Bueno, noticias que se concretaron. Nosotros habíamos estado hablando en algún momento en el que estábamos pidiendo la creación de dos cargos de sección porque había muchos niños inscriptos ya desde el año pasado y se concretó, se crearon los dos cargos. Pudimos llegar a formar cinco salas a la mañana y cinco a la tarde y también lo que se dio fue la creación de la vicedirección. Así que realmente, bueno, también estábamos pensando en compartir esto para todos porque, bueno, fue un logro muy importante para el jardín que se lo merecía ya desde hacía muchos años. Esto también se venía pidiendo. Las otras directoras también venían pidiendo tanto la creación o la construcción de otra sala y también la creación de esos cargos y la vicedirección que también tiene que ver con toda la organización, con lo pedagógico, con todo el acompañamiento a las familias, a las distintas situaciones. Así que realmente felices. Esta resolución salió el 6 de marzo con todos los pedidos que fuimos haciendo con la supervisión. Se sumó el acompañamiento también de los padres que, bueno, de alguna forma también influyeron en este pedido, en las notas que hicieron para que esto surja más rápido. La supervisora, bueno, en la delegación también. O sea, desde muchos lugares se fueron sumando todas estas fuerzas para que esto se concrete, ¿no? Más los pedidos que veníamos haciendo con María Elena desde el año pasado. Esto implica que hubo dos aulas nuevas inauguradas ya. ¿Con cuántos alumnos queda ahora oficialmente el jardín? Bueno, más o menos tenemos más de 230 chicos. Así que hay salas de 24. Quedaron bastante completitas. A la mañana hay salas de 20, pero porque estamos con proyectos de inclusión. Pero las demás, 23, 24. Y nenes, algunos, con listas de espera. ¿Cuántos han quedado todavía en lista de espera? Poquitos, son pocos. Pero estamos viendo entre los ingresos y egresos porque hay niños que se trasladan de localidad o niños que, bueno, que por razones familiares también se mueven. Así que, bueno, el logro es este, ¿no? Y ya estamos las cinco salas, a la mañana y a la tarde. Y, bueno, y vamos por más porque los papás y las mamás quieren seguir reuniéndose para ir pidiendo mejoras para el jardín. Hasta en un momento decían, bueno, que se haga otro jardín más grande para que, bueno, toda esta cantidad de niños que quedan en el pueblo, que realmente los jardines que hay nos quedan chicos por la cantidad de población, ¿no? Así que, bueno, ojalá que esto siga creciendo, mejorando el nivel y, bueno, felices desde todos los lugares, ¿no? Así que está bueno compartirlo. Gracias. 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 Gracias.